configurando pervillan spanning 3 plus rápido portfast y bpd word configuring rapid pervillan spanning 3 plus portfast en bpd word la topología de topology listo, ready la tabla de direccionamiento de addressing table la tabla de belongs de bilan table configure las pcs, configure pcs ok ok estas configuraciones son básicas y ya se hicieron en otros laboratorios así que no las haré todas configuro los nombres del dispositivo configure the device names apague todos los portos shutdown all switch ports ese uno es uno es uno en el terminal hostname es uno de fris range uno, el 24, 1, 2, 24 GIGABIT 2 NUNIDOS, GIGABIT 1 & 2, SHUT DOWN OK SWITCH DOS, SWITCH 2 ENABLE CONFIGURE TERMINATE HOST NAME S2 INTERFACE RANGE FACET TERMINATE 1-24, GIGABIT 1 & 2, SHUT DOWN S3, S3, ENABLE CONFIGURE TERMINAL, HOST NAME S3 INTERFACE RANGE FACET TERMINATE 1-24, GIGABIT 1 & 2, SHUT DOWN CONFIGURE VILANCE, LA NATIVA VILANCE Y LAS TRONCALES CONFIGURE VILANCE, NATIVA VILANCE & TRUNC CREA LAS VILANCE, CREATE VILANCE EXIT VILAN 10 VILAN 10 NOMBRE NAME, USER VILAN 99 NAME, MANAGEMENT ADMINISTRACIÓN ok el cero system el 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 BILAR99NAMEMANAGEMENT SADDRESS S3 EXIT BILAR10NAMEUSER BILAR99NAMEMANAGEMENT OK Activa los puertos de usuario en el modo de acceso y asigne la BILAR Enable User Ports en Access Mode en Assign BILAR Fase Ethernet 6, BILAR10, Fase Ethernet 6, BILAR10 S1, 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 Exit Interface Fase Ethernet 6, Switch Port, Mode Access, BILAR10 BILAR10 S3, Fase Ethernet 18, BILAR10 S3, Fase Ethernet 18, BILAR10 Switch Port, Mode Access, BILAR10 Configuro los puertos troncales y asigiendolos a la VLAN 99, Configure Tronc Ports and Assign Interface Range 1 and 3, Switch Port, New Tronc, Switch Port, Tronc Native VLAN 99, Uno y Tres 1 and 3, Interface Range 1, 3, Switch Port, New Tronc, Switch Port, Tronc Native VLAN 99, Uno y Tres 1 and 3, Interface Range 1, 3, Switch Port, Switch Port, New Tronc, Switch Port, New Tronc, VLAN 99, Configure la Interface Administrativa en todos los Switches, Configure the Management Interface on all Switches, Ok, ya estas, This, S1, S1, Interface VLAN 99, Interface, VLAN 99, IP Address, Ok, No Shutdown, 2, S2, Exit Interface VLAN 99, IP Address, No Shutdown, 2, S3, Exit Interface VLAN 99, IP Address, No Shutdown, listo, Ready, Verifico las configuraciones y conectividad, Verify Configurations and Connectivity, Show VLAN This and, Sobring32,いや 45, Eric 5, Self-VLAN Brieb 2020, New Tronc, Sexy Interface VLAN Weso los splits Upv là 5, 2, ehatility los表現 2 v lan 5, Strainative 2 v lan no se muestra nada porque las interfaces están apagadas ok nothing here because the interfaces are shut down ok interfaces are shut down show running config ok ¿cuál es el ajuste por defecto del modo de spawning tree en los switches Cisco? ¿cuál es el default setting for spawning tree mode on sysco switches? pervillan spawning tree plus ok pervillan spawning tree plus verifique la conectividad entre PCA y PCC fue el ping satisfactorio verify connectivity between PCA y PCC ¿cuál es el ping succesivo? ok primero hay que activar las interfaces truncales ok first of all enable all interfaces activar todas las interfaces ok switch on switch one continue terminal interface range press internet seis un atres seis un atres un atres un atres un atres un atres un atres uno tres y dieciocho 1, 3... ...18 Un shutdown OK Show Interface Strong OK Los leads deben estar en verde ok, listo, ready ok, dos interfaces truncales, 1 y 3, usando la VLAN 99 2 trunk interfaces, 1 y 3, using VLAN 99 ok, verificar la conectividad entre PCA y PCC, verify connectivity between PCA y PCC, ping de PCA a PCC, ping from PCA to PCC, satisfactorio, successful, si, yes, configure el puente root y examine la convergencia de pervillan spanning 3+, configure the root bridge and examine pervillan spanning 3+, convergence, determinar el actual puente root determining the current root bridge, ok, que el comando le permite al usuario determinar el estado de spanning 3 en un switch Cisco catalyst para todas las VLANs, which common allows a user to determine the spanning 3 status, a base Cisco catalyst switch for VLANs, show spanning 3, show spanning 3, ok, S1, show spanning 3, ok, S2, 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 ok, S2, show spanning 3, ok, S2, 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 S3, S3 And show Spalding 3 Ok, el bilan 1 Este puente es el root Bilan 1, this bridge Is the root Bilan 10 Este puente es el root Bilan 10, this bridge is the root Bilan 99 Este puente es el root Bilan 99, this bridge is the root Ok Hay tres instancias de Spalding 3 en cada switch La configuración STP en los switches Cisco Es per Bilan Spalding 3 Plus que crea Tres instancias separadas de Spalding 3 en cada bilan Por cada bilan Ok There are three instancias de Spalding 3 en cada switch The default STP configuration And Cisco Switch S is per Bilan Spalding 3 Plus Which creates a separate Spalding 3 instancias de Spalding 3 en cada bilan ¿Cuál es la prioridad del puente del switch 1 para la bilan 1? ¿Cuál es la prioridad del puente del switch 1 para la bilan 1? ¿Cuál es la prioridad del puente del switch 1 para la bilan 1? Bilan 1, bilan 1 Priority Prioridad 32,769 52,769 52,769 Ok 32,768 Más La bilan 1 Es 32,769 32,768 Plus bilan 1 Es 32,769 ¿Cuál es la prioridad del switch 2 para la bilan 1? ¿Cuál es la prioridad del switch 2 para la bilan 1? 32,769 32,769 52,769 32,769 32,769 52,769 MS3 S3 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 Porque fue este switch elegido como el root puente Why was this switch elected as the root bridge? ok, por defecto SpanningTree elige el root puente basado en la dirección más baja en la dirección MAC más baja ok 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 esta es la dirección MAC de S3 this is the MAC address of S3 ok esta es la dirección MAC de S2 this is the MAC address of S2 es mayor que la de S3 ok is higher than S3 ok S1 es 1 esta es la dirección MAC de S1 this is the MAC address of S1 es mayor que S1 is higher than S1 ok ok configure los root primary y secundario para los bilans existentes configure primary and secondary root bridge for all bilans configure switch 2 para ser root primario para todas las bilans configure switch S2 to be the primary root bridge for all bilans ok ok S2 is true S2 is true configure terminal configure terminal spanning tree bilan todas las bilans all the bilans all the bilans ten and ninety-nine uno diez y no veintinueve root primary ok para que tracer este comando es correcto pero para que tracer no soporta este comando ok este comando es correcto this command is correct this command is correct this command is correct but packet tracer does not support this command ok ok este comando está correcto ok y es aceptado es soportado por packet tracer ok this command is correct and is supported by packet tracer ok y es soportado por packet tracer ok configura S1 para ser el root secundario para todas las bilans ok configure S1 to be the secondary root bridge for all bilans S1 configure terminal spanning tree bilan 1 10 99 root secundary listo ready listo show spanning tree show spanning tree show spanning tree show spanning tree and show spanning tree show spanning tree ehm cuál es la prioridad de puente de S1 para la bilan 1 what is the bridge priority of S1 for bilan 1 ok prioridad priority 28673 28673 28673 ok 28673 más la bilan 1 28673 28673 ok 28673 28673 28673 28673 28673 298 28673 24754 24674 29283 24673 29343 576 plus 24577 24577 24577 la interfaz en la red está en estado de bloqueo which interface in the network is in the blocking state la fase ethernet 3 en S3 fase ethernet 3 en S3 cambia la topología en capa 2 y examina la convergencia change the layer 2 topology en X mean convergence en S3 y en S3 y en S3 en S3 tres eventos español tres eventos debajo y para que traizar no soporte este comando desactiva la interfase uno en S3, disable interface 1 en S3 desactivar esta interfase, disable this interface configure terminal interface shutdown vean este led será verde este led será verde ok verde green a través de que estados de puerto pasó cada bilan en la interfase faceternal 03 durante la convergencia de la red through which port states to which belong on F faceternal 03 proceed during network convergence escucha aprendizaje y envío de paquetes listening, learning forwarding ok usando los tiempos de el primero y último mensaje de debajo calcula el tiempo que toma la red para converger ok using using the timestamp from the first and last STP debug message calculate the time that it took for the network to converge ok el primero first 58 56 58 56 58 56 56 seconds el último last 59 59 26 59 seconds ok eh aproximadamente 30 segundos about 50 seconds ok configure hipervillage in spanish plus rápido por fast bpd ward y examine la convergencia configure rapid pervillage spanning tree plus por fast bpd ward and examine convergence configure c1 para pervillage spanning tree plus rápido configure 1 for rapid pervillage spanning tree plus configure terminal spanning tree mode rapid rapid pervillage spanning tree plus ok configure s2 y s3 configure s2 y s3 configure s2 y s3 configure s2 y s3 terminal spanning tree mode pervillage rapid pervillage 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 spanning tree pervillage spanning tree ok listo ready verifica las configuraciones usando el comando el comando show running config include spanning tree modes verify configuration with the show running config include spanning tree modes ok el segundo es 1 y show running config la pipe la canalización pipe include spanning tree mode ok para que traviser no soporta las canalizaciones para que traviser no soporta las canalizaciones para que traviser no soporta pipes ok solo use show running config only use show running config modo rapido mode rapid ok modo rapido configure porfa y vpd word en todos los puertos de acceso configure porfa en vpd word en todos los puertos de acceso porfa es un ehido auspas en la base en la base de acceso en la base en las razones de futuro en la base es suficiente en la base a la base de acceso y el belong instantly rather than waiting on the spanning tree to prevent poles that are configured with pole files from forwarding BPD use which could change the spanning tree topology BPD reward can be enabled ok at the receipt of a BPD BPD reward disables a port configured with port fast ok port fast es una característica de spanning tree que hace que un puerto inmediatamente pase al estado de envío esto es bastante útil en conectar hosts ya que pueden empezar a comunicarse en la belong instantaneamente sin tener que esperar a spanning tree para prevenir que los puertos sean configurados que son configurados con port fast para prevenir que envíen mensajes BPDU que podrían cambiar la topología de spanning tree BPD reward puede ser activado en la recepción de un BPDU BPDU desactiva el puerto configurado con port fast configure el interface E6 en el switch 1 con port fast configure interface 6 on S1 with port fast configure terminal interface faceternet 6 spanning tree port fast listo ready configurar interface 6 con ppd word configure interface 6 on S1 with BPDU word spanning tree BPDU word enable operativo ok normalmente configure los puertos no troncales en S3 con port fast globally configure all non trunking ports en S3 will port fast ok modo de configuración global 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 configuration mode, spanning tree, port fast, default globalmente configure todos los portos no truncales port fast en el switch 3 con bpdWord globally configure all non trunking port fast ports on S3 with bpdWord spanning tree, bpdWord port fast bpdWord default port este comando es correcto pero packet tracer no soporte este comando this command is correct but packet tracer does not support this command ok examina la convergencia de ppdW3 rápido examina rapid ppdW3 convergence ok debajo spanning tree events debajo spanning tree events spanning tree events pocket tracer no soporte este comando pocket tracer does not support this command ok activar la interfase 1 enable interface fast ethernet one configure terminal interface fast ethernet one no shutdown ok vean este puerto look at look at look at these ports ok enter enter usando el tiempo del primero y los últimos mensajes del debug de rapid spanning tree plus calcula el tiempo que tomo en converger la red calcula el tiempo que tomo en converger la red using the timestamp from the first and last and rapid spanning tree debug message calcula el tiempo que tomo en converger la red ok 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 este es el primero this is the first veintiocho minutos treintisiete segundos 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 veintisiete 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 segundos RAPID PERVILAN SPENING TRIPLUS decrementa o disminuye el tiempo de convergencia con respecto a PERVILAN SPENING TRIPLUS que hace la configuración de un puerto con PORFAST permitir una convergencia más rápida how does configuring a port with PORFAST allow for faster convergence PORFAST permiten los puertos de acceso inmediatamente convertirse al estado de enviar paquetes que decrementa o disminuye el tiempo de convergencia en capa 2 ¿Qué protección provee BPD-WARP? What protections BPD-WARP provide? BPD-WARP protege el dominio STP desactivando los puertos de acceso para que reciban mensajes BPD-WARP BPD-WARP pueden ser usados como un ataque de servicio denegado ok, denial of service y esto puede cambiar el dominio puede cambiar el puente root y podría forzar la STP que se recalcule muchas gracias thank you very much